Los Hunger Games con Hazz98 Que onda carnala Que onda, me esta yendo un poquillo lag Pero es porque estoy grabando con Movizen Ya que no tengo, como se dice Ahí vas a hacer tu voz Tu voz de baboso Que asi estoy yo Y pues bueno, ya estamos grabando con Hazz, donde estas Hazz Entonces tu No se, ah ya te vi, te vi Me siguen, no traes armadura Puntala ya, esta Néstor Clipper aqui Es que me esta yendo un poco de lag Ok, se puso lo de Movizen Me quieren dar con dureza Lo siento carnales, pero me la van a pellizcar Ah no, no lo puedo quitar Me la van a pellizcar a mi, a mi no pueden Bueno, vamos a ver Me voy a echar a todos, aunque sean suscriptores A ver, que onda con este, que onda con este tambien Ven para aca limón Si, que se venga el limón Porque no se quita lo de Movizen Como rayos me dio limonada Vamonos A ver, que sigue Vamos a matar a Dano, Dano, Dano ¿Donde esta Dano Crafter? Lo siento que Dano Dano 666 va, eh nada mas trae casco tu Ah, perdón, le pegue a este vato Ok, vamos A echar al, al Néstor Clipper Eso, listo, adios Néstor Clipper Es que muy le dano una Dano 666 Si, ya la mate, ya la mate Listo Ay, perdón porque, pues, si a ver si me un poquito de lag Porque es que, como se llama? Tengo el Movizen y pues no Si, Movizen graba lag Graba un poquito de lag Es que acabamos de regresar a lo que es este, como se dice? Lo que es en, a Youtube y pues ya Y luego este Mira, no tenía Eh, ¿traes comida? No sé, espérate No, no traías nada de armadura ¿Lo tengo? Es que Es que Van a ir reclamando por mensaje privado que los mate Espérate, es que estoy poniéndolo de Movizen Como lo puse en la mera esquinita, se está poniendo cada rato Pero bueno, vamos a tratar de matar acá Eh, pero ponte la armadura Ya me la intenté poner Póntela bien Este, y dame de comer No tengo ¿No tengo pechera o que no? Si, traes pechera Te faltan pantalones y botas Ya no se había puesto Eh, están muy, están muy Ahí está, ahí está Impresionantes con los mensajes privados Ok, vamos ¿Traes comida? Te dije ¿Comida? Si Este, no Pues necesito Ah, si, si, si Espera Necesito carnal Espera, déjame volver al Movizen Espérame Porque me está yendo un poco Ah, ya Oye, bueno, listo ¿Ya me das? Ten Tengo pan Bueno, pan, pan De seguro me vas a dar dos Ahí está Listo Y bueno, ya estamos ¿Cómo se llama? Ah, me pegó Fernando Y el morro calmado ¿Me lo he hecho? No, no, no Yo me lo he hecho Tú no me digas Bueno, es que me pegó por accidente Pero bueno, este, ya grabamos Lo que es en el canal de Haas Grabamos este con Fernando Y también Algunos suscriptores de él Y que, pues aquí Para que se pasen a su canal Este, ya para que vean el video Pero bueno, ya no hemos encontrado a nadie Eh, a ver O matado por Mimo Wack Mimo Wack Diz que trae pal PVP Vamos a ver que tal Míralo, creo que ya lo vi ¿Quién? Sí, aquí anda A ver, vamos a ver Corre Ah, sí que está aquí dentro Sí, echárnoslo Ahí va Vamos por él Vamos Echarnos al Mimo Ah, no manches ¿Por qué nos venimos a dar la vuelta hasta acá? No sé, tan tonto Yo voy atrás de Mimo Wack Ah, no, no es ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Iceman Eh, nos vimos a Don Limonada ¿O qué no? Ese vato nomás está diciendo pura babosada Ya me lo che a Limonada Bueno, vamos Ah, y para los que no sepan Estoy usando la textura de Haas Y él también está usando él Sí La suya Pero bueno, a ver Sí, claro Yo siempre uso mi HaspVP A ver si hacemos una más chida nosotros entre los dos Ajá Ok, vamos a ver Necesito... Ah, déjame como yo Lo malo es que no podemos correr, va Eh, ponte la armadura La tengo No traes Bueno, ahorita me la pongo, ahorita que mate a este vato Bueno, si a ti te sale que sí está bien Ok, ok, vamos, 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 vamos Ayuda Acérdate, déjame, me bajo un buen de vida Ajá No sé por qué No sé por qué Néstor Kripe, me saludos Te mandó por mezcal de privado Sí ¿Tienes comida? Eh, sí, poquita, pero... Dame Para completarla, te voy a completar Yo me echo aquí, es que me quiero echar al vato que te bajo vida Sí, es que trae un buen, no sé, trae un arma chida ¿Qué trae? Espada de piedra Espada de piedra Espada de piedra No sé, te dio muchos Te dio muchos toques ¿Si abriste el cofre que estaba aquí? Sí Ok, vamos a darle De ahí saqué la comida yo Y bueno, este, me dio saludos Para darle saludos a este Néstor Kriper Ahí, saludos para él Oh, oh, oh ¿Qué? Sí, ya trae arma chida ¿Sí trae arma chida? Sí ¿Te está bajando? Me mató No hombre ¿Dónde está, dónde está? Le dije que le quiero poner los controles a mi de esta Espera, espera, a ver si lo mato yo, a ver si lo mato yo, a ver si lo mato yo A mi textura Muere, 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 muere Ven aquí, ven aquí, no trae vida, no trae vida porque no ¿Cómo se dice? Está huyendo Vamos, vamos, vamos Ajá, ¿cómo te pudo haber matado? Elita sea, me dieron duro ¿Cómo te pudo matar si... Es que me mató por los controles, tío, que me cagan ¿Por qué? Entonces, tú lo hiciste, no manches Ya sé, pero pues, ya sabes Me dijo, tú no lo alcanzo, nomás lo alcancé a ver un golpecillo Ah, no me mates Ey, ¿Fernandroid murió? Eh, ¿Fernandroid? No sé Sí Creo que no Ah, es que te pasó Ok, vamos a darle, vamos a darle Se va a ahogar, se va a ahogar, se tiene que ahogar Yo voy a estar aquí en el lobby Vamos, ya lo voy a alcanzar, ya lo voy a alcanzar, ya lo voy a alcanzar Are you ready? Ya murió Listo Ya me ganaste, ya vas a ganar Faltan, quedan cuatro Haciatelos Ok, vamos Pues es que estoy bien lejos del centro y es donde pueden estar Y faltan dos minutos para la dead Es que el vato no lo armaba para el PvP, nada más ¿Qué pasa? Ah, mira aquí está Fernandroid Entonces lo mataron, ¿verdad? Ok, me voy a ir por esas cosas verdes que están aquí ¿Cómo te pidieron el matador, no manches? Es que me mataron por ti, digo, los controles Y Loni, me diste comida Pues tú El vato traía mis cosas, yo traía comi Ok, déjame ver si yo tengo algo de comida o algo Es que ahorita que llegue a la orilla, porque capaz llega alguien y estoy ahogándome acá Es cierto, esa limonada dice puras babosadas Sí, me cae gordo ¿Te cae gordo? Sí A mí no No, porque te dicen no babosadas aquí A ver, otra vez O sea, a mí me cae bien, pero dice babosada y media Mira, ah, ya sé por qué me bajó vida Porque no traías No tengo los pantalones ¿Y es lo que yo te había dicho? Estúpida cosa, ok A ver, ¿qué onda con estos vatos? ¿Y sabes algo más? Eh, mis pantalones Estamos comentando noob Pues ya sé, pero pues es que acabamos de volver, deja agarrar este confianza acá, más acá, otra vez Ajá Bueno, como les decía, hace rato grabamos lo que es este Comsima, un Gary Games ahí en el canal de Haas y aquí se lo voy a dejar en la descripción para que se pasen un rato por él, por su canal Ok Por mi canal, sí, porque hago buenos vídeos, la verdad Más o menos, ahí andas Ey, 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 ey No, así andas ahí Pero bueno, a ver, dejo de ir al centro, me quiero craftar lo que es la espada de Iron El baja lo mismo que la hacha, pero se ve más provocada una, tener una, una hacha, digo una hacha, una espada A ver, vamos a ver Y sabes que va a empezar a llover ¿A llover? Sí ¿Por qué dices? Ya huele a tierra Nah, dijeron que iba a estar todo soleado acá Ok, vamos a ver Eh, estoy bien lejos del centro, todo por seguirte Yo estaba peleando, te dije, no me sigas, carnal ¿A qué no? Yo te estaba defendiendo Es cierto Mira, Néstor, creeper Oye, anda Ya empecé a la D y no tengo comida, me tengo un pan Ah, tú pelea, tú pelea con tus huevos, eso, Néstor, pelea Dale, dale, dale Pelea fuerte Y échate al de atrás para empezar Espérate, espérate, necesito matar primero el VIP Si ganas con lag, hombre, si la armas Me va a matar, me va a matar, me va a matar ¡Néstor, no! Me va a matar, me va a matar, me va a matar Puff ¡Eh, no da! No hombre, no dio No hombre, estaba a su punto de ganar Es que no la plana el control Ah, está bien, pero yo llegué a la desmatch Hombre Y con lag Y con lag Y con lag, pero bueno Espero que les haya gustado este gameplay ¿Algo que quieres decir? No olvides dejar su like ¿Algo que quieres decir? No olvides dejar su like, comentario Y compartir a sus amigos Y espero que les haya gustado ¿Algo que quieres decir? Que comentamos noobs, pero luego nos recuperamos Sí Y bueno ¡Adiós! Saludos para Néstor Creeper y Fernando Y para mí ¡Adiós! 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 ¡Adiós!